Muy bien chicos En el siguiente ejercicio Me van a pedir hallar el módulo del vector resultante Y tengo acá dos vectores, mira 4 y 7, ¿no? Bueno, hasta acá es el 7 Así, ahí está el 7 Profe En los ejercicios anteriores vimos una formulita ¿La puedes copiar de nuevo? Aquí está, mira A ver, pegar Ah, aquí está nuestra fórmula Profe, yo veo Y la verdad que no se parece, no se parece en nada Es que mira, vamos a transportar este vector Y su puntita que está acá Lo voy a llevar acá al centro Y va a quedar así, mira Ahí está SDI sería de 4 Profe, ¿puedes hacer lo mismo con el de 7? Sí, vamos a transportar su puntita aquí Y nos quedaría así el vector Lo pintamos bonito para que se note Y esto de acá vale 7 Ahora todo lo que rayo, rayo, rayado Lo voy a borrar para que no se vea feo Ahí está Lo he transportado nada más Listo, profe Ahora creo que está faltando solamente el ángulo, ¿no? Mira, propiedad de los ángulos Si este de acá es alfa Este ángulo que está opuesto por este vértice de acá También es lo mismo Quiere decir que si este ángulo es 60 El que está aquí También va a valer lo mismo Profe, y ahora sí esto es igualito, ¿no? Claro Solamente que el vector de acá sale por acá, ¿no? Este vector de acá se llama resultante Listo, profesor Ahora sí podemos aplicar en la fórmula Al 4 le voy a decir que es A Y al 7 le voy a decir que es B Para poder aplicar esto de acá La resultante es igual Raíz cuadrada De A al cuadrado O sea, 4 al cuadrado Más B al cuadrado Que dijimos que era 7 al cuadrado Más 2 veces A por B O sea, 4 por 7 Por el coseno del ángulo ¿Y qué ángulo es, profesor? Aquí está, mira Aquí está tu ángulo 60 grados Ya está Entonces, la resultante sería Profesor Vamos operando, ¿ya? 4 al cuadrado es 4 por 4 16 7 al cuadrado es 7 por 7 49 2 por 4 por 7 Profesor, vaya operando Ya, vaya operando 2 por 4 por 7 A ver, 2 por 4 es 8 8 por 7 56 Por El coseno de un medio Ese es fórmula Coseno de un medio Coseno de 60, perdón Es un medio Resultante es igual Vamos sumando 16 más 49 4 más 1 es 5 1 que baste 65 Más El de aquí puedes ir operando Mira 56 dividido entre 2 Te da 28 Así que ponemos 28 Resultante es igual La raíz cuadrada 65 más 28 6, 7, 8 O sea, 9 93 Muy bien, profe Creo que 93 No se le puede sacar nada No tiene raíz exacta Por lo tanto La clave sería la E La E de ella Ella no te ama PPPP